Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Carlos Rivera enfrentó la inesperada pérdida de su papá hace unos días y hace unas horas sorprendió al comentar que se encuentra nuevamente de luto. Fue a través de un mensaje en redes sociales que el cantante explicó que el fiel compañero de su padre partió tan solo una semana después de él. Y lo más impresionante es que a la misma hora... Me ha costado días compartirles que mi Sky, quien fuera fiel compañero de mi padre por más de 11 años, se fue corriendo tras él justo a una semana y a la misma hora. El cantante también comentó que no había podido comunicar lo que sucedió, pero hizo un homenaje a la mascota de su padre en la publicación que compartió. Carlos siguió su mensaje contando la historia del peludito y dijo... El amor que nos dio fue el más puro que podíamos sentir. Lo adoptamos cuando tenía 3 años y lo querían llevar a sacrificar porque ya no tenían dónde tenerlo. Fuimos muy afortunados todos estos años de tenerlo y solo podemos agradecerle por habernos llenado de tanto amor y tanta alegría. Finalmente, Carlos dijo que ahora cree que su padre está siendo guiado al cielo por sus fieles compañeros. Pues recordemos que también hace unos días el cantante se despidió de Bono, su otra mascota. Me da tranquilidad saber que mi papá está siendo guiado en su camino al cielo por sus dos fieles compañeros, Bono y Sky. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.